La historia os contaré del vaquero y marí, la más salvaje pareja que hubo aquí. Le encantaba la leche a este dúo tan majete y siempre hacían trampas al jugar. ¡Dormían bajo las estrellas y comían hamburguesas y nunca hacían caso a los demás! Quizá deberíamos escapar de todas esas reglas, abandonar el bosque y empezar desde cero. Y puedo conseguirlo muy bien. Y puedo conseguirlo muy bien. ¡Yeah!